Bueno, a ver, yo no soy de la idea de comprar un carro por internet, usted sí. ¿Se imagina comprar un carro que vio por internet y que días después de concretar la venta se ha reportado como robado? Esas son las cuestiones que a mí me da terror. Ya me dijeron el otro día, pero lo puedes hacer con una agencia. No sé usted, y no sé si tenga carro o no tenga carro. Pero yo no soy fan de los carros, primer punto. Segundo, son del tipo de cosas que quieres sentarte y como... Este lente oscuro, la posa, saber si te acomoda, ¿no? Y si no, a la porra. Pues vea la denuncia, qué bonita la compra, que tiene denuncia. Robo, vamos, pum. ¿Alguna vez ha realizado alguna compra por redes sociales? Si la respuesta es sí, es posible que conozca Marketplace en Facebook, un apartado donde puede descubrir, comprar y vender artículos. En Facebook Market, en la página de Facebook, donde encontré el vehículo. Estaba buscando, quedamos de vernos, me gustó el coche. El pago se hizo en efectivo, que llegamos a un acuerdo de 90 mil pesos por el coche. Firmamos los contratos, firmamos los documentos, que me dio los documentos. Se cotejaron en Repube, que no tuvieran algún reporte, que las placas estuvieran bien. Y pues todo estaba bien de momento. A su decir, el antiguo dueño del carro se olvidó de un pequeño detalle. El querer cambiarlo a mi nombre, que pues no lo podía hacer, porque el coche ya aparecía con un reporte de robo, en Ocra, por parte de la aseguradora. Me dijeron que la persona, a los tres días de que me lo vendió, sacó una... lo aseguró para posteriormente cometer algún fraude. Dice que tan solo dejó pasar unos días para desarrollar el plan maestro, a pesar de que el entrevistado cuenta con un contrato de compra-venta. A mí me lo vende el 11 de diciembre, lo da Delta el 16 de diciembre, y el 21 de diciembre lo reporta como robar, cuando yo ya tenía el vehículo usando el coche a mi disposición. Señaló que sabe de buena fuente que unas semanas después cobraron la póliza del seguro por el robo del carro. Luego de perderse empleo por la pandemia, para él, este vehículo sería una herramienta de trabajo y hoy teme perderla. Lo que a mí me gustaría llegar a la aseguradora, llegar con ellos y saber si hay algún modo de que yo, pues no sé, tal vez pagar el fraude que hizo esta persona. Y es por eso que yo estoy buscando la ayuda de las autoridades de la mejor manera para mí y no perder mi patrimonio. Esto nos ha traído una discusión en la oficina. Ya sabe, tengo los lights, no pasó nada, que dicen que no es un robo. Claro, están preparando toda una argucia que pues acaba en la cárcel. Mira, lo que yo leo, si ya no soy dueño del carro, ¿pa' qué jolines? Lo aseguro. A mí despates de estúpidos gastar dinero en un carro que ya te vendí. Si ya te vendí el coche, ¿para qué lo aseguro? Ojo, eso ya suena raro. No creo que seas tan generoso. Ah, en agradecimiento que me compraste el carro, te lo aseguro. No, ya no vivo en ese México de caballeros y damas. Ya, no. La gente educada va a acabar en vitrinas disecada para que los pelados vean de lo que se perdieron. Hay algo raro. Y después tiene reporte de robo. Le hablas a la aseguradora y le dices, búscalo. La aseguradora se va a dejar a buscarlo porque tienen oficina para buscarlo. Hacen un radiote con las fiscalías. Lo van a buscar. Y a lo mejor no lo encuentran en un tiempo, pasan los tiempos legales, y el que lo vendió cobra lo del seguro. Pero la bronca no es esa. Sí, él hizo su tranza. La bronca es que este carro siempre va a tener reporte de robo. Siempre. Porque además lo va a reforzar la aseguradora. Más cuando lo paga, porque si ya pagó el carro, ya es de la aseguradora. Cambia todo. Y al que pesquen con ese carro, pues le jodieron la vida. No, hombre. No, 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 no. A ver, necesitas estar en la fiscalía, necesitas... A ver, busquemos abogados de los que tenemos aquí que te den una orientación cómo preparar todo. A ver. A ver, ¿qué me estás mandando? A ver, Chaparra. ¿Ya apareció algo? A ver. Sí, claro, sí, sí, sí. Ojalá que sea la primera, no voy a hacer varias. No, las aseguradoras ya se la saben. Hoy hay gente que nos está viendo en los reclusorios, vestida de color beige. Conocíamos a uno que se llamaba Gerardo M., no sé, Manco, no me acuerdo cómo se llamaba, que aseguró un carro robado y se fue a la cárcel. Las aseguradoras, aquellos que les van a ver la calle tarugos, están más tarugos que los que creen. Hay gente que ha tratado de asegurar carros chocados y de repente, ¡vóitelas a la cárcel contigo, maestro! ¡No! Samia, hay que buscar si los abogados pueden ponerse en contacto ahorita para hacerlo llegar a José Luis Cervantes, allá a la Fiscalía del Estado de México, tratar de hacerlo llegar allá. ¿Necesita orientación jurídica? ¿Por qué ella compró de buena fe? Trae un contrato de compra-venta. Las fechas coinciden. Se lo vendí el día 7, el día 9 lo aseguraron. Cuidado, cuidado. Porque al final de cuentas, la aseguradora no sabe este negocio que está ahí. Y ellos van a mandar por su carro. No, 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 no. Hay muchos que me están viendo hoy que están guardados en los reclux, los hospedaron ahí por hacerle tranzas a las aseguradoras. La app está en rojo, pero en fin.